Muchas gracias a todos y vamos a empezar esta presentación de esta exposición agradeciéndole al final que nos haya permitido llegar hasta recorrer gran parte de España con todo este proyecto que cada día nos encanta más y bueno quiero presentaros a los que van a hablar también a Almudena como directora de la Fundación Carmen Pardo a Almudena a Paco como fotógrafo a Diego como fotógrafo y a Julia que lleva el grupo de Disney que nos ayuda en la consecución de este proyecto luego os comentaré un poco los proyectos que tenemos en mente para conseguir la tan ansiedad, ansiada inclusión a través de la fotografía y bueno, esperemos que disfrutemos del café y de estas fotografías ¿Quieres respetar tú, Almudena? Yo lo que me digas Nada, si yo le decía feliz de arte, digo, pero si yo solo te puedo dar las gracias no tendría que decir nada y es lo que voy a hacer daros las gracias a Noz Why Not por la iniciativa porque al fin y al cabo la Fundación Carmen Pardo Balcarce lo único que ha hecho es abrir las puertas a un proyecto que engancha muchísimo con nuestra filosofía y por eso estamos tan contentos de haber podido participar como sabéis desde la Fundación Carmen Pardo Balcarce trabajamos por la participación de las personas con discapacidad intelectual donde encuentran barreras pues tendemos puentes y esta era una barrera, una conquista que nos faltaba que era la fotografía y como bien decís vosotros ¿Por qué no? Pues si pueden y quieren hacer fotos pues es un terreno más que nos falta donde las personas con discapacidad pueden aportar y enriquecer o sea que sobre todo muchísimas gracias a vosotros y en nuestro caso a Paquito, Diego y Guillermo que está por ahí por haberse animado a participar Tú dices que es fácil, ¿no? pero a nosotros nos costó muchísimo, muchísimo meses que una asociación nos abriera las puertas porque al principio decían que esto era una cosa imposible de hacer que si estábamos más locos que los usuarios y al final pues nos costó como siete meses que la asociación gallega, la Espronaga nos abriera las puertas en el plan de intentarlo aquí o sea que también ha sido, tenemos que agradecer el esfuerzo que habéis hecho porque tampoco ha sido fácil Tú y Julia, ¿qué haces de algo? Yo soy Julia, o Tino yo doy clases en Adisley es una asociación para chicos con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite es una asociación que se creó hace 18 años por un grupo de familias en 2003 fue declarada una asociación de una entidad de utilidad pública empecé a colaborar con la asociación hace varios años y hace un año y medio apareció feliz de mi vida y como un marido me fue enredando y terminé dando clases en Adisley y la verdad que ahora, año y medio después les puedo decir que es una especie de evolución natural y doy clases los miércoles y cada día que entro ahí es una aventura sé cómo empieza empieza con besos empieza con abrazos acá me dicen que el micrófono así sé cómo termina termina con una foto magnífica pero lo que pasa en el medio es una aventura el arte es un diálogo con la parte más íntima de nosotros y entonces es un diálogo muy honesto y cada uno de los chicos muestra una creatividad totalmente innata y pura y natural es maravilloso ver cómo pasamos de un montón de chicos ya van 18 en mis grupos que pasan de ser personajes a ser un equipo y la parte de construcción de creatividad es algo que motiva muchísimo y que nos inspira y que nos empuja el arte es un valor que nos une y todo este año hemos estado haciendo retratos estamos especializándonos en distintas técnicas de retrato invitamos a distintos personajes a que vengan y todos sin excepción han salido de Adigli felices han salido revitalizados fue una experiencia para cada uno de ellos única única y pueden hablar miren desde Arancha de Benito fue tan divertida esta sesión de fotos que no se puede imaginar esto fue una maravilla Samantha Vallejonajera Mastachas con ella fue no divertido y además Samantha como tiene un hijo con síndrome de Down tenía una capacidad de comunicación que yo le envidiaba porque en dos minutos se puso a todo el mundo en el bolsillo esta foto que me parece una maravilla es una modelo que se llama Esmeralda Martín esta fue una sesión de fotos que gritamos yo creo que yo creo que nos oyeron desde desde la luna porque gritamos porque claro empezamos a tirar pétalos armaron un lío ahí y fue divertidísimo una cosa llena de frescura una maravilla también nos visitó por ejemplo Marta Robles una periodista que ella quería una foto más institucional y después una foto que para mí es muy especial porque es alguien que yo quiero muchísimo que es Carmen Manzano ella vino y vino como voluntaria para una práctica y la sorprendimos con una sesión de fotos donde le escribimos en el pecho yo sobreviví al cáncer de mamá es una mujer que ha pasado un cáncer de mamá con una actitud que fue impresionante esta foto la donamos a la asociación a la fundación que tiene el doctor Bacet es un médico especialista en cáncer y en tratamientos a base de hormonas como en vez de las quimios y se la donamos a esta asociación para también recaudar fotos para ellos solamente puedo decirles que estos chicos son un equipo se trabaja con responsabilidad se trabaja con confianza con saber hacer con saber estar siempre a disposición de los unos de los otros trabajamos en un espacio que no es un estudio es un aula y muchas veces nos queda corta y el equipo está siempre en el medio y hay que estar cuidando de no por usar su cable y no caerse la única que se caer soy yo me gustaría creer que este grupo maravilloso de algunos que tengo es una especie de espejo en el que me reflejo y lo que veo es la parte más oscura de mí misma y me siento orgullosísima tengo 41 años de capacidad intelectual yo antes de que me metíse en esta historia de la foto pues siempre he trabajado en medios de comunicación en programas de exerción y tal y entonces cuando poncho uno de los y lo que siempre me ha gustado pues ayudar a la gente y tal y entonces cuando poncho uno de los psicólogos de la fundación me ofreció la idea de me comentó este proyecto y tal pues no me lo pensé dos veces y aquí estoy y yo creo que perdón Felipe pero tú crees que puedo decir que soy fotógrafo o aprendiz o bueno estamos ahí gracias yo siempre he considerado que es un lenguaje abierto y de expresión hay fotos que nos muestran el paso del tiempo que hemos ido pasando la fotografía digital y bueno concluyendo todo lo que se ha cultivado en la mente siempre está muy bien gracias y aquí hay fotos pues de gente que no ha salido nunca de Galicia y estuvo en Noruega como es la de Vicente fotografiando los chicos noruegos que era un festival el único festival creo que es en Europa que todos los músicos tienen discapacidad ¿no? y se reúnen ahí el ambiente en esos países es totalmente distinto vale aquí sobre la diversidad funcional también hay fotos el chico ese que está con la caña de pescar no es una maña de pescar ella es un bastón de ciego que lo hace una rosa que por ejemplo rosa nunca había visto o sea y sigue sin ver es ciego de nacimiento ¿no? y un día se nos ocurrió que le podíamos enseñar los colores a través de la música entonces desde ese día ha cogido una curiosidad innata por las cosas ¿no? ella por ejemplo le gusta el fútbol me encanta y es del Barça pero eso es cosa de y un día le pregunté ¿cómo te imaginas un partido de fútbol entre el Barça y el Real Madrid? y no me supo contestar dice gente jugando a la pelota pero no pero la camiseta y dice pues no y entonces a través de la música para ellos el blanco es el IMAGINE entonces el Real Madrid con la canción del IMAGINE y el Barça al ser rojo y azul el rojo para ellos es el CDC y el azul es el absurdo de la variedad no excelentano alguno tenía que coger y los gustó y bueno dice pues sí que es diferente ¿no? o sea y van cogiendo las ideas de todo tenemos la manzana que es de otro chico ciego pero es el ya visto es curioso el del cono el del cono lo hizo un chaval que bueno ni habla pero con las fotos hace una color de bien de narices y bueno y vamos progresando vamos progresando y ya colaboramos con Argentina con tu tierra con la escuela motivarte que tiene mucha fama en Buenos Aires como curiosidad os diría que tiene 165.000 fans en el Facebook porque trabajan en toda Sudamérica y luego en Villa Constitución ¿ves? Villa Constitución que está a 250 kilómetros de Buenos Aires más o menos hay otro grupo y van a enseñar a un chaval que tiene discapacidad intelectual y que es ciego de nacimiento que van a enseñar fotografía animados con Rosa o sea vamos a coger un método que se va a desarrollar ya en los poseídos y en Noruega pues que nos invitaron a ir para allá pues también en su grupo de fotógrafos con discapacidad intelectual porque decían es que nos faltaba algo de creatividad y con creatividad de vida que tienen y por eso aquí proyectos estamos a punto tenemos unos cuantos estamos a punto de sacar la guía de personas para personas con discapacidad intelectual en la Catedral de Santiago pero una guía totalmente diferente con códigos con la Catedral que nos dejan poner que la gente pueda ir con su tablet y ver a películas que nos ha dejado ahora la televisión gallera podrá ver textos en lectura fácil pictogramas ahora estamos con los pictogramas y con las fotos ya empezaremos esta semana que viene también tenemos que hacer reportajes todos juntos que tenemos que fotografiar y decir unas pizarras vamos a hacer un reportaje de pizarras a ver que tal sale e intentarlo venderlo pero entrarán pues en Argentina entrará Noruega también en eso hacemos reportajes digamos algunas asociaciones como son los recratos de Julia y de su equipo que está haciendo una verdadera maravilla tenemos que elegir al primeros fotográficos en Madrid y así como en Coruña ya están haciendo congresos y fotos institucionales que ha costado pero bueno llevaban más ventaja que ellos al tener más tiempo pues bueno esperamos ya que aquí que Paco y Diego y los daderes ya empiecen a hacer sus trabajos sus pinitos y empiecen a fluir recursos que bueno para estar los hace como vamos a abrir la formación a todo el mundo que quiera estudiar fotografía o personas que estén interesadas en inclusión hemos llegado a un acuerdo de colaboración con la Academia de Fotografía Ultravioleta que es una de las más prestigiosas de Madrid llevan seis años enseñando a las personas con discapacidad auditiva que también tiene su miga y bueno dicen venir colaboramos vamos a abrir intentar hacer un curso el próximo mes de marzo a las personas con discapacidad intelectual y si sale bien igual hasta nos atrevemos también con la discapacidad visual y a ver si a la gente con diversidad funcional les abrimos una nueva vía para que arranquen en el buen sentido tengan su afición tengan sus ambiciones propias y bueno esperemos que todo nos salga bien muchas gracias a todos por vuestra asistencia gracias gracias gracias